Ya lo veré en esa luz Ya llegará y yo seré feliz Bajo ese cielo azul Me abrazarás y cuidarás de mí Vuelvo hoy a mi lugar Ese sentimiento es mío y sin igual Es el amor, es retornar al camino del alma Y yo cambié, yeah Tanto esperé por regresar Aquello que fue, pues Todo eso sí te encontraré, pues Que tu alma me llama Por siempre así será Me amas igual que ayer Aunque yo cambié Yo cambié Cambié Yo cambié En tu sonrisa veré Como el recuerdo nuestro brillará Y yo celebraré Mi vieja historia La vida que vendrá Yo he sido fiel Yo he sido fiel Muy fiel a mí Mi corazón jamás se fue de aquí Y en un rincón se quedará Y en un rincón se quedará Porque este es su hogar Y en un rincón se quedará Que tu alma me llama Por siempre así será Y en un rincón se quedará Me amas igual que ayer Aunque yo cambié Aunque yo cambié Yo cambié Yo cambié Yo cambié Como regresan las horas Como regresan las horas Y cambié Yo cambié Yo cambié Yo cambié Y es que tu alma Me llamé Me llamé Por siempre así será A veces me amas Igual que ayer Aunque yo cambié Yo cambié Yo cambié Yo cambié Y yo cambié Yo cambié Yo cambié Yo cambié Yo cambié Bajo este cielo azul Me abrazarás y cuidarás de mí Lo que tú escribes en papeles Solo es tuyo si conmueve Me acompaña Y acompaña tus latidos Como el ritmo dentro mío Sigue 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 No lo detendré Así lo cantaré Ya soy fuerte Ya estoy fuerte Fiel por siempre A mi suerte No voy a cambiar Yo eligo Ese camino Mi destino No voy a cambiar Porque temer Si esta es mi canción, la tocaré No voy a cambiar Las melodías son un ruido Sin la voz y su sonido Aunque suenen imperfectas La emoción es la que cuenta Ya, ya, ya lo esperaré Hoy lo gritaré Ya soy fuerte, fiel por siempre A mi suerte, no voy a cambiar Yo elijo hacer camino Mi destino No voy a cambiar ¿Por qué temer? Si esta es mi canción La tocaré No voy a cambiar Es mi vida y tocaré A mi modo todo lo que sé Ya, 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 ya lo esperaré No voy a cambiar No voy a cambiar Yo elijo hacer camino Mi destino No voy a cambiar ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué temer? Si esta es mi canción Mi canción La tocaré No voy a cambiar No voy a cambiar No voy a cambiar No voy a cambiar No voy a cambiar